Y desde que te fuiste se me escapó el aire Y de alguna forma yo me fui de aquí Pensaba tanto que andaba en la nana Y viejos no de amor volé a dar las alas Y yo te recordaba en cada mañana Siempre en aquella taza de café Y me quedé pensando si vale a la pena Me vine poniendo de alguna manera Siempre el tiempo oscuro Siempre el tiempo... ¡Vamos allá! ¡Ahora sí! ¡Está la última! ¡Concuncela! ¡Oh! 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 La vida que me atrevidaste Todo el dolor que me causaste Cuidando piras hoy te has convertido en mal Tantos me decían que se acabaría Y que cuánto sería lo que aguantaría Y por el amor siempre llega a la vista Yo me quedé pensando si iba a trabajar Yo me fui reponiendo de alguna manera Y siempre el tiempo cura Y siempre el tiempo sana Dice así Cuando se van a ver las cosas son más claras ¡Oh! ¡Oh! Con veo lo que tienes Veo lo que vas Cuando se van a ver las cosas son más claras ¡Oh! ¡Oh! Te ganas lo que pierdes Veo lo que ganas ¡Oh! ¡Oh! La vida que me adelantaste Todo el dolor que me causaste Tantos miras hoy te has convertido en mal Muchísimas gracias por tu amigo Que no sea tan linda Esta noche inovitable La vida que me regalaste Todo el dolor que me causaste Tantos miras hoy te has convertido en mal ¡Oh! 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 Cuando se van a ver las cosas son más claras ¡Oh! Pero no lo quieres Pero no quieras Cuando se van a ver las cosas son más claras ¡Oh! 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 ¡Oh!